Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Protocolo. ¿Cómo va? No ha llegado. Se anuncia, bueno, anuncian cada cosa. Se anuncia que podría aparecer entre el viernes y el lunes en un decreto general para todos los deportes, que ahí entraría en vigor la autorización para los entrenamientos. Pero es que no solamente es eso. Es un documento que inicialmente fue aprobado. Todas las observaciones y preguntas realizadas han sido contestadas. Y no hay, por lo menos, señales de vida a esta hora, pero aseguran desde el gobierno que podría estar entre viernes y lunes. Se les está escapando la tortuga en un ascensor. Que a uno se le escape un spring box, un venado, un conejo, pero que se le escape a uno una tortuga en un ascensor. En Ecuador, autorizados para competir. Pueden arrancar sin ningún inconveniente, se dice, a mediados del mes de, a mediados del mes de, de julio. Sí, a mediados del mes de julio. En Perú, Lima fue elegida como plaza por infraestructura, capacidad hotelera, campos de entrenamiento, anuncio hecho por el presidente de la federación, el señor Lozano. Las federaciones son las responsables por FIFA como interlocutores válidos frente a los gobiernos. Entonces, la federación peruana asumió, enfrentó, dio cara, hizo gestión. El torneo peruano mantendrá el descenso y se reanudará a partir de la séptima fecha de la apertura, que era la jornada programada cuando se suspendió el 12 de marzo. La decisión de la federación peruana se hizo pública luego que el gobierno aprobara. El martes, los protocolos sanitarios para la reanudación gradual del fútbol y las demás disciplinas deportivas luego del receso por la pandemia. El protocolo establece que los deportistas, parenle bolas a esto. El protocolo establece que los deportistas deben pasar una prueba de descarte de la COVID-19 antes de cada entrenamiento. El plan contempla tres fases de entrenamiento, parenle bolas, con una duración mínima de siete días para cada una. En Colombia se habla de un mes para cada una. Se les escapa la tortuga en un ascensor. Entre las medidas propuestas para las prácticas se menciona que si se identifica a algún jugador con temperatura igual o mayor a 37.5, este será evaluado por el médico del club y separado. Aquí se les escapa la tortuga en un ascensor. Bueno, pero la tapa fue lo de ayer. Había tres propuestas para campeonato. Cuando salga el protocolo y cuando se arme todo esto, tienen todo listo, todo listo lo tienen. Incluso hay equipos que ya tienen clínica elegida, pruebas casi que contratadas. Claro, hablo de los equipos serios, ¿no? Esperando el play del gobierno. Y entonces, después hay que optar por el sistema de campeonato. Hombre, la democracia es una cosa linda, de verdad. Y permite que aparezca cada cosa también. Es muy linda porque todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, a decir. Pero, por Dios, antes de poner en la escena algo, o encima de la mesa algo, hay que ver si es sensato, prudente, racional, decente, serio. Pero, insisto, que la democracia es linda porque permite que cosas que no son decentes, no son serias, no son reales, no son viables, ¿no? Se pongan igual sobre la mesa. Ya después se verá si se aceptan o no. Y gracias a la democracia, aparecen los homo sapiens. Homo sapiens. Que tienen ideas geniales, extraordinarias. Sabiduría, el hombre con la sabiduría. Entonces, desde la época de los trogloditas, había uno que marcaba diferencia. Entonces, salen los sabios y proponen. Ayer, el fútbol colombiano dio a luz una propuesta que yo sabía que tarde o temprano la iban a meter. Por la derecha, por la izquierda. Obviamente, nacida en aquellos que no tienen ningún respaldo de tipo deportivo. típica propuesta del que quiere aprovechar el río revuelto, el pánico, para salvarse del fracaso. Fracaso por las cosas malas que hace. Es como los que aprovechan estas movilizaciones contra el racismo, contra el régimen, contra los gobiernos, contra los altos impuestos, contra la desigualdad y demás. Aprovechan eso que pues es altruista, tiene sentido, tiene razón de ser. Hay muchas cosas por las que la gente tiene derecho a protestar. Pero se infiltran, se meten ahí en esas, en esas, aprovechando el pánico, la revuelta, se meten en esas marchas y rompen una vitrina para robarse un celular. O rompen una puerta y entran y hacen parte de los saqueos, violan los derechos ajenos, ¿no? Y le quitan a los demás lo que han conseguido a través de su trabajo. Es lo mismo. Hay gente que está tratando de aprovechar este momento de pánico, con una pandemia, con un gobierno que duda para tomar unas decisiones, con una mayor dividida, con una federación que ni dice frío ni calor, una actitud absolutamente tibia, ¿cierto? Y entonces se meten, se cuelan, igualito a los que tiran piedras y rompen vidrios. Esa propuesta es propia de esa gente. Mire, yo rechazo cualquier tipo de pupitrazo. Me parece injusto que aprovechando una oportunidad como esta de dificultades, algunos equipos no quieran el castigo que merecen por su mediocridad deportiva. No aportan hinchas no dan nada para el rating y se convierten en sanguijuelas de los equipos grandes porque eso es lo que realmente son, ¿no? Sanguijuelas de los equipos grandes. Los aprovechan cuando los visitan, los grandes llegan a las plazas de estos equipos que no tienen nada y con los hinchas de los grandes hacen un taquillón, pero los perjudican cuando van a la casa de los grandes porque pues no aportan un solo hincha. no tienen dolientes y son un pésimo negocio. No creo que un equipo grande o de esos que hacen bien las cosas, porque hay algunos chicos también que hacen bien las cosas, no creo que un equipo grande o alguno que hace bien las cosas sin ser grande acepte a que lleguen dos más a restarles los que reciben en igualdad por una mala repartición. no se pueden tener tantas cucharas al lado de una olla ¿cierto? Tantas cucharas al lado de una misma olla cuando la olla tiene exactamente la misma cantidad de sopa. sí, yo no creo que se van a dejar meter ese boquecaballo propuesto ayer por uno de esos equipos que permanentemente anda último, que permanentemente da espectáculos de pésima calidad futbolística y que no tiene por supuesto hinchas. Yo he escogido cinco razones deportivas por las que es inviable acabar con los descensos sin tener en cuenta algo que es real a raíz de lo que pasó en el fútbol mexicano. FIFA le advirtió después de que varios equipos recurrieron al TAS la FIFA le advirtió a la Federación Mexicana que lo mejor era restablecer descensos y ascensos para la próxima temporada porque con los fallos del TAS cualquier equipo podría ser multado con lo que por daños y perjuicios exigen los equipos que instauran la demanda y hablan de 20 millones de euros por equipo lo que indica que a la FIFA no le hace gracia tampoco que estén cambiando las reglas del juego y estén acabando con los descensos ¿Cómo le parece la propuesta? Que dice que que no descienda nadie en este campeonato me lo imaginaba están aprovechando la marcha la angustia el pánico la pandemia para romper vidrios ¿Cierto? y aprovecharse que no haya descensos y que si haya ascensos entonces vamos a tener dos chicos más en la próxima temporada o sea el próximo campeonato sería con 22 y dicen por allá soslayadamente no pero tranquilos bajamos después cuatro sí mamola no no baja ninguno no los baja nadie después de que se meten ahí no los baja nadie bueno yo tengo cinco razones para tumbar eso que es fácil de tumbar como también es fácil de que lo aprueben o crean porque muchos son los implicados en esas tablas del descenso y se llevan en los cuernos a los equipos que hacen bien las cosas que no son mayoría primero eso de armar un solo campeonato atenta contra los derechos adquiridos y los puntos que tienen los equipos es que la propuesta uno dos y tres de campeonato respeta la tabla actual y le da continuidad al torneo que es lo que debe ser por juego limpio por algo están arriba por algo esos equipos que suspendido el campeonato marchaban en la parte alta de la tabla por algo tienen esos puntos y esos puntos no solamente valen para la clasificación sino que también valen para optar un cupo en Copa Libertadores o Copa Sudamericana lo que implica un dinero importante ¿por qué les van a borrar esos puntos a los equipos? en segundo lugar dos equipos más para un año lleno de competencia no se han dado cuenta estos tipos que el año entrante tenemos todo represado todo lo que no hicimos este año Copa América clasificatorias y vamos a meter un campeonato más largo porque llegan dos equipos más 22 escuadras quiere decir más partidos lo lógico de un campeonato es que haya 18 no 20 ni 22 y aquí hay 20 y queremos meter dos más bueno quieren meter dos más los sensatos insensatos en tercer lugar meter más chicos es empobrecer el espectáculo y se empobrecen las finanzas también en cuarto lugar ya metidos no lo saca nadie ustedes saben que son gallinas en una finca metidos en la cocina ni a escobazos lo sacan ni a escobazos y en quinto lugar afecta a los grandes porque esa cantidad de chicos no les dan un peso más de taquilla los partidos que dan taquilla son aquellos que enfrentan los equipos grandes entre sí pero cuando llega uno de estos dolientes cierto de estos equipos que perdón de estos equipos que no tienen doliente ellos no son dolientes de esos equipos que no tienen dolientes pues hombre no hay ningún aporte de parte de ellos de fanaticada porque no tienen hay muchas razones de tipo además la repartición es que la repartición aquí es por igual gana lo mismo el equipo que no tiene hinchas al equipo que tiene hinchas incluso hay equipos de la B que ganan lo mismo que los equipos de la A en la repartición y van a meter dos más van a meter dos más para que cobren como equipos de primera cuando no son de primera ni futbolísticamente ni institucionalmente por favor bueno ustedes tienen la decisión en la mano ustedes verán y se lo digo a aquellos que hacen las cosas bien si se dejan meter la mano de estos que quieren aprovechar el pánico y la refriega para sacar ventaja y ahora en palabras mayores tiempo para entender mejor el juego estábamos hablando de hábitos y hoy la pregunta que todo el mundo se hace los muy técnicos pueden crear esos hábitos para lograr la intensidad que se exige en el juego porque cuando se habla de repetición de entrenamiento de ir y venir de tener una actitud un desgaste físico una concentración extrema con la pelota y sin la pelota dice uno bueno jugadores como James Rodríguez lo podrá hacer bueno hasta ahora ha demostrado que no lo puede hacer pero lo podría hacer porque los técnicos que son proclives a este tipo de trabajos y a este tipo de ejercicios futbolísticos modernos prescinden de ese tipo de jugadores claro por eso es que la calle dice pero cómo se le puede ocurrir a ese calvo HP que tenga en el banco a nuestro genio o tal técnico por qué no pone a fulano de tal que es extraordinario entonces la pregunta es esos extraordinarios pueden ejecutar con intensidad del juego bueno viene la respuesta cuenta Víctor Frade uno de aquellos creadores de la periodización táctica que los hábitos los hábitos parten de un principio llamado propensión propensión que es propensión consiste en hacer aparecer un gran porcentaje de lo que queremos alcanzar en los ejercicios tenemos que estar predispuestos a crear los hábitos mentalmente y en la repetición de los mismos la capacidad para absorberlos chuparlos mantenerlos sostenerlos al ser específico en el entrenamiento y en la idea de juego lo mismo se crea un hábito y podemos alcanzar la esfera del saber sobre un saber hacer que no es otra cosa que hacer consciente lo que se quiere necesitamos el aporte mental del jugador la predisposición para crear hábitos y para que después las cosas puedan fluir como el ejemplo que les puse ayer de cómo manejamos que es un hecho instintivo y claro ese jugador talentoso tiene las posibilidades mentales de hacerlo la cosa es que lo quiera hacer que desea hacerlo entonces la respuesta es sí pero qué debemos hacer cómo debemos preparar a ese jugador para que acepte ese reto debo hacer una advertencia la intensidad es atacando y defendiendo mañana vamos a hablar de la intensidad ataque y la intensidad defensa pero claro que se nota más sin la pelota y por eso los mejores ejemplos se dan en fase defensiva mire Paco Gémez explicaba en una entrevista concedida al diario El País lo que tiene que ver con la activación inmediata y agresiva de la presión tras la pérdida del balón que es uno de los hábitos que sólo se consigue a base de machacar y machacar el concepto de crear una propensión a hacerlo de instalarlo en el cerebro jugador sabe que en el momento en que pierda la pelota inmediatamente tiene que cambiar su actitud y tiene que ir a pelear el balón y eso es lo que hay que meterle en la cabeza a estos técnicamente ricos Paco Gémez decía en el país comillas hay un tópico que dice que ningún equipo puede estar presionando los 90 minutos es mentira nosotros lo hacemos durante 90 minutos y si el partido durara 120 también lo haríamos el tema es hacerlo con ayudas y que al final esas carreras sean cortas lo que no aguanta un equipo son 90 minutos yendo y viniendo pegándose carreras de 60 y 70 metros nosotros perdemos el balón y tardamos una media de 5.4 segundos en recuperarlo acaso no se pueden hacer esfuerzos de 5 segundos lo que ocurre es que si coges el balón y lo pierdes inmediatamente te cansas el tema es cogerlo y que te dure una de nuestras máximas es cuando nosotros no tenemos el balón nadie descansa solo nos tomamos un respiro si lo tenemos por eso tardamos muy poco tiempo en recuperarlo y luego tratamos que nos dure mucho contra equipos grandes te cuesta más pero al final todos los años somos el tercer o cuarto equipo con más posesión en Europa miren este mensaje cuando nosotros no tenemos el balón nadie descansa solo nos tomamos un respiro si lo tenemos eso es lo que hay que decirle a ese jugador muy técnico porque esos jugadores técnicos por lo general son perezosos vagonetas sin actitud sin actitud responsable para ayudar sin el balón brillan con la pelota son genios con el balón pero se esfuman son invisibles sin la pelota se pueden adaptar claro que se pueden adaptar y hay que trabajarlo y mucho y en ellos más que en ningún otro jugador es fundamental la actitud porque para acometer se necesita voluntad pero se puede conseguir claro que se puede conseguir entonces vamos a tener en cuenta cuatro aspectos para trabajar a estos jugadores cuatro aspectos en los que hay que meterles inyectado si es necesario intravenoso si es necesario el tema de la intensidad intensidad concentración máxima respuesta física respuesta técnica que la tienen una respuesta física para hacer todo posible en el menor tiempo posible por eso este señor Paco Gémez pone como ejemplo pérdida de balón y recuperación inmediata en cinco segundos la tienes que recuperar o sea que son cinco segundos en los que como el Pac-Man se la arrebatas otra vez al rival eso es lo que hay que meterle a ese jugador técnico porque ese jugador técnico lo demás lo sabe hacer entonces empezamos cuando el jugador siente esto es lo primero que tiene que hacer el técnico cuando el jugador siente que el que el jugar del equipo que la idea de juego del equipo tiene que ver con su juego individual el jugador se sintoniza el equipo tiene que crear y el técnico tiene que crear contextos propicios para que el jugador crezca su voluntad en la ayuda eso que quiere decir venga hermano aquí vamos a tocar la pelota aquí vamos a ser exquisitos cuando la tengamos vamos a ser profundos pero también podemos ser elaboradores o sea que usted va a poder demostrar su talento ese es mi contexto esa es mi idea de juego con la pelota pero venga usted me tiene que ayudar defensivamente y lo hago crecer en su voluntad y ayuda metiéndolo en un contexto en segundo lugar puede que le garantice que esté fresco a la hora de desbordar o crear pero como contraprestación o sea que tengo que ir al canje con él venga venga lo voy a dejar fresco le voy a poner gente al lado que le ayude a recuperar la pelota no haga carreras de 60 a 70 metros trabajemos aquí en 5 o 10 metros ahí sea agresivo y como contraprestación al hecho de que le voy a dejar fresco le voy a dar ayudas para que juegue con la pelota y se luzca y nos ayude usted no puede renunciar al proceso defensivo y por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo para la solidaridad tengo que hacer un trabajo mental para motivarlo a que sea solidario ¿por qué? porque le estoy dando unas garantías como contraprestación para que esté fresco técnicamente en el uso de la pelota en tercer lugar la motivación la relación con el jugador crear objetivos a corto y largo plazo estimularlo para que su ambición y responsabilidad sea mayor pero este tipo de condiciones no tienen peso por sí mismo si no hay unos principios de juego con los que se sienta él identificado y le haga sentir que puede sacar lo mejor de sí mismo ayudando al equipo hacerlo entender que si él ayuda al equipo va a ser muy bueno también el jugador es egoísta por naturaleza pero el ser humano también siente la necesidad de ser parte de algo colectivo y de compartir grandeza eso dice el profesor Beltrán quien además asegura yo creo en cuarto lugar que se les puede acostumbrar al final ser más constantes utilizando el lenguaje futbolístico significa llevar a cabo más acciones de más calidad durante más tiempo y con menos tiempo entre acción y acción y esto se adquiere mediante el entrenamiento habituándolo a que tenga tareas en las que el grado de complejidad y de frecuencia aumente después de motivarlo después de convencerlo después de crear el contexto tengo que empezar gradualmente hacer ejercicios de complejidad y frecuencia para que ese jugador a veces sin darse cuenta almacene en su cabeza los principios del juego de su idea con la pelota y sin la pelota con la pelota no le va a costar sin la pelota le va a costar pero si lo mete en la cabeza llevará al fin y al cabo de forma inconsciente al terreno de juego su talento y podrá desarrollar una cosa y la otra en mucho hay que trabajar la cabeza de ese jugador pero que pueden hacerlo claro que lo pueden hacer pero se necesita la voluntad voluntad del jugador para quererlo hacer si él lo quiere hacer lo puede hacer no es que James no puede tener la intensidad sin la pelota claro que la puede tener y si no la tiene es porque a él no le da la gana pero también hay que tener en cuenta que el técnico tiene que darle la información requerida y la motivación para meterlo en un contexto de competencia del que se pueda sacar el mejor provecho mañana hablaremos de la intensidad defendiendo y de la intensidad atacando porque existe en ambos casos Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores